La Gran Maratónica Teatral se realizará este sábado de 4 de la tarde en adelante y busca recoger fondos para los artistas de Pérez Celedón, que hoy necesitan la mano debido al golpe que provoca la pandemia en este tipo de actividades. Así es, estamos haciendo a toda la gente un llamado, más que una invitación, un llamado para que nos apoyen mañana, mañana en esta segunda edición de la Maratónica El Arte de la Risa. Los diferentes grupos de artes escénicas de acá en nuestro Cantón de Pérez Celedón nos vamos a reunir para llevarles a ustedes un montón de diversión. Ustedes nos van a poder ver por las diferentes plataformas de acá, de nuestro pueblo hermoso. Eso va a ser de 4 a 7. ¿Qué vamos a tener, Jair, mañana? Bueno, vamos a estar presentes Teatro La Galera, va a estar presente La Payasita Liz, también Juanpa Gómez, El Mago Fabian, Teatro El Tabanco y Teatro Fares. Y vamos a tener habilitado el número para Simpe Móvil 8839-6287. Sí, también vamos a tener incorporaciones importantes de Laura Alvarado, de Panarte y un montón de sorpresas más. Así que los esperamos ¿cuándo? Mañana a las 4 de la tarde. Una actividad importante en beneficio de las personas que componen el Gremio Artístico Teatral en nuestro Cantón.